Bienvenidos a la receta de hoy el día de hoy voy a preparar unos pancakes ketogénicos los ingredientes son 4 cucharadas de harina de coco 4 huevos, 3 cucharadas de aceite de coco, una pizca de sal, media cucharadita de royal, 2 gotas de vainilla lo primero que voy a hacer es separar los huevos voy a poner las claras en un bol y las yemas en otro bol enseguida voy a batir las claras a punto de turrón y lo voy a reservar en el otro bol voy a batir las yemas voy a agregar la harina de coco el aceite de coco la licencia de vainilla y el royal y voy a batir hasta incorporarlos luego voy a agregar la harina de coco poco a poco y voy a seguir batiendo hasta formar una masa y las voy a incorporar a la masa poco a poco y batiremos hasta integrar todos los ingredientes la consistencia final debe de ser de un puré esto es la masa debe de quedar bien hidratada y sin grumos enseguida vamos a tener un sartén previamente engrasado lo vamos a poner a calentar y ahí vamos a poner a cocer nuestros pancakes vamos a vaciar una porción de masa vamos a dejar cocer y cuando ya se hayan cocido de un lado los vamos a voltear y listo ya estarán para degustarse esto los puedes acompañar y te dejo los ingredientes en la última pantalla hasta la próxima vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!